Si terminamos en Iowa, miren estas imágenes. Usted pensaría que son de una persona que ha practicado por muchos años el deporte de esquiar. Pero se equivoca, se trata de un pequeño de solo 3 años de edad. Que se ha convertido en todo un experto. Wesley Hussanand practica junto a su hermano en este lugar. 3 veces por semana nos pertenece a un programa de estudio en casa. Siendo esta su clase de educación física. Lo increíble del caso es que solo lleva 2 meses en el curso. Oye, luego dicen por qué se llevan las medallas de oro. Pues si empiezan a esa edad, a los 3 años. Yo sé que vienen en eso, claro. Tres añitos, Dios mío. Caray, yo a los 3 años no sabía ni hablar.